Cintura Hoy nos vamos a una fiesta que está buena de verdad Y ahí vamos a sudar, a saltar y a bailar La fiesta está encendida, mira que rico que está Y ahora vamos a sudar, a saltar y a bailar Y ahora vamos a sudar, a bailar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Hoy nos vamos a una fiesta que está buena de verdad Hoy nos vamos a una fiesta que está buena de verdad Y ahí vamos a sudar, a saltar y a bailar Y ahí vamos a sudar y a bailar La fiesta está encendida, mira que rico que está La fiesta está encendida, mira que rico que está Y ahora vamos a sudar, a saltar y a bailar Y ahora vamos a sudar y a bailar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Cintura, 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 cintura Muevelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Muevelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Muevelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Muevelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura, suavecito pa' gozar Muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Mueve la cintura suavecito pa' gozar Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Pérate, pérate, pérate